Para Lucius, está ahí complicando a Maldini, pero decidí deshacer eso. Maldini, bueno. Para Fan. La entrada de Maldini, y ahora de Van Bommel. Para tres, el balón cruzado de Alexander Ageles para el Marola de Bayor, a de Bayor, la llegada de Bowen. Van a pasar pensando que había compañero. Atención a Van Bommel. Uf, qué golpe se ha llevado en la cara, yo creo que sin querer ahí de Maldini. Sí, 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 sí. Uf, hacia Benegor, ha llegado Farfán, Benegor. Intentó el remate con el pie, ha golpeado en la cara de Maldini. Se le quedó el balón corto, tocó pienar. La entrada ahora de Maldini. Sola Daniebrahimović. Ambrosini recupera la pala, la da Maldini, poi Maldini prova de andarse, se le va con un túnel. Ha superado el Bue, atiende el movimiento de Cacán, ancora Cacán. Ando a la derecha para Eboe, intenta desbordar a Maldini, la esperienza es un grado, puso el cuerpo a Maldini. Galazzi, pienar, pienar, qui se envía el bala travesi con esta curta. L'attacco vincente di Gallas, e poi Maldini, in tecle scivolato, il cuore del capitano rosso-nero. Tratta di capire chi è il vero vice di Roberto Carlos, Gattuso, Ambrosini. Balón cruzado, a De Bayor muy solo, tiene que esperar la llegada de Eduardo da Silva. Este a Fabregas, la devolución de Fabregas, Eduardo. Ha llegado Rivaldo, Puyol, buscando de nuevo al Brasileño, emparejado ahora con Maldini. Ha metido la pierna a Maldini. Ya está recuperando. It's a lovely afternoon, shirtsleeves weather. La laatste doet tenminste. Zidane, Abdel Piero, zijn ze los? No. Zidane, Anri. Anri con Maldini y corner. Adriano. Es un dos para cuatro. Ahí está Adriano que quiere desbordar. Sí, Adriano metió el pie Pablo Maldini. Ita no se ha abierto en la sensación de jugadores, diray. Importantísimo, la Juve que gioca a memoria. Zidane. De Fortaleza. No. Es un desbord. Inzari puede hacerse, pero espera mucho. No. Es un desbord. No. 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 Maldini. Ahí se fue al suelo un jugador del Barcelona que estaba con él. El balón para Pablo Maldini. Qué maravilloso control de Maldini, como recorda delante. De Bordia, así fácilmente. Maldini. En cara Maldini. Ahí se va Maldini. Mentió la pierna Maldini. Esos despejes son todos para los jugadores italianos. Y controlar su propio autopase. Balón largo. Llega Maldini. Que control de Maldini. Vaya manera de sacarse el balón de cima. Vaya control. Vaya, ¿no? Yo creo que quiso hacer lo que hizo el otro día antes de la Valencia. Sí, en Valencia. Una cosa similares, ¿no? Se hace un poco el jugador terminado. Pero último. En avanti, la squadra de Acelotti con Maldini. Puede avanzar y saltar. Y luego una oposición de Maldini que permite a Sergi. Sale al paso Pirlo. La entrada por detrás dura de Maldini, pero se lleva la pelota. Han jugado para acá. Sañá. Ahí recibe Sañá. Mal. Se precipitó Sañá. Cortó la cabeza a Calache. Kaká. Ahí está en corto. Se apoya en Maldini. Se marcha Maldini. Abre al costado. Andoan. Siguiente otra lámina. Es Zlatan Ibrahimovic. Va a encarar a Maldini. Aguanta bien ahí el capitán del Milan. Por los brazos le iba a hacer de falta. Es un buen gol. Para el Milan. Vamos comenzar esta segunda parte. Berkham. Berkham y Maldini. Qué bien. Y va a ver que a falta de Maldini. Buen gol. Inzaghi. Typisch este autor ya. De Santi se te boven up. Berkham. Otra vez. Tira a Ramario. Brasilia. Just can't get it under control. Maldini does well. Ends possession. Picks the ball in. Cómo ha pinchado el balón. Y luego cómo con el toquecito se lo ha dado al compañero. Qué calidad. Y ahora de tacón. De tacón. De tacón. Xavi de nuevo hacia Rivaldo. Que ha recibido la falta. La falta ahora de Maldini. Que ve la tarjeta amarilla. Catuzzo. No me hallo Fseidorf mee. Y dit es una arraga bewegión van Adriano. Y buscar por delante la pelota para Vieri. Vieri para Adriano. Se gira Adriano. Me falló porque le cayó a la derecha. Entonces tuvo que girarse mucho. Costa Curta. Maldini. Bravísimo. En el desempeño su Adriano. Se le va. Por ahora. Maldini. Ah. No. Le llega Jalep. Lo saca Koko de banda para el Milan. Estamos a punto ya de encarar los últimos cinco minutos. Maldini. Maldini. Mientras que el Milan jugará en Turquía la próxima semana. La pita la falda. El partido en Parma. El lancio de Barone per Adriano. En posiciones de a la destra. Adriano y Maldini. Finisce Julio. Brasiliano. Un petit ball piqué. Oh. Y a tanté recisió. Y a tanté recisió. Ce sera un cornel. De nuevo. Para Sescan. Largo. Para que corra. Anelka. Le vuelve a ganar. Para Dani. Dani. Que se va solo. Que ha una recisió. De collocazioni diverse. Quest'anno. E' un evento molto limpico. Intanto Maldini. Chiudo. Arriba Ambrosini. Ma riesce ad uscire Mutu. Poi recupero di Maldini. Cercando di rimanere. Cercando di rimanere.